Pues que tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver. Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones. No se puede quitar a los plurinominales. También la disminución de presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos. Tampoco puede el pueblo elegir a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral? Pues este ajuste, que no haya tanto gasto. Y lo otro es que no se permite la entrega de monederos electrónicos para la compra del voto. Dicen polarizado el país. No, politizado el país, que es distinto. Polarizado ni siquiera en lo cuantitativo. No es para presumir, pero tenemos el 70 por ciento de aceptación. Polarización sería que fuese 50-50. Pero 70-30 no es polarización. Eso es lo cuantitativo. ¿Y en lo cualitativo? Pues imagínense. Un pueblo que resiste toda una campaña de desprestigio. Golpista de medios de información. Y que no se deja manipular. Es un pueblo... excepcional. Por eso vamos bien. Y todo se está haciendo, respetando el Estado de Derecho. No tenemos mayoría como era antes. Ni damos instrucciones en el Poder Judicial.